Las acciones emprendidas por el gobernador Carlos Joaquín para salvar vidas, proteger a las familias y atender la recuperación a través del plan Juntos Saldremos Adelante ante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 destacan a nivel nacional e internacional Las medidas para que la gente se quede en casa que fueron reforzadas este martes por el gobernador de Quintana Roo al entrar en la fase 3 de la pandemia del coronavirus consisten en restringir la movilidad de las personas, la aplicación de 5 apoyos para la tranquilidad familiar y la convocatoria a la solidaridad para conservación de los empleos y tuvieron buena calificación en un estudio realizado por FunSalud y presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional con el 77% en el cumplimiento de las medidas de movilidad del programa Quédate en Casa, de acuerdo con el estudio de FunSalud que refleja la participación de la gente, el trabajo coordinado con las presidentas y los presidentes municipales y el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Quintana Roo.